Más una vez la 21ª Expo Santa Rita y tenemos el placer de siempre, de la primera hasta ahora, participando de todas. CAISA, que quiere decir Centro Agrícola Implementos S.A., está presente y nosotros como concesionario y representante para Paraguay de la bandera Casey. Sí, estamos bastante orgullosos de participar con esta Expo de este año, que por más, vamos a decir, un año de la agricultura, que sería de abril a abril, para el agricultor es así el año. Y estamos maravillados con el clima, con el tiempo, así que pasamos una zafra y creo que todos están con éxito en esta Expo. Bueno, con perspectivas a que esto mejore, ya que el productor tuvo realmente un año favorable, haciendo bienvenida aquí también a los clientes, compartiendo un poco. Y sí, siempre invitamos, hicimos nuestra campaña antes de la feria, invitando a los clientes, productores, conocidos, amigos, acá donde se encontramos todos, en nuestro stand. Y nosotros siempre, todo el año, tenemos como presentar las nuevas tecnologías, lanzamientos que tenemos acá, sobre el stand de Centro Agrícola CAIS. Estamos, más una vez, exponiendo nuestras máquinas, con los destaques aquí con CAIS. Tenemos otras marcas, como ustedes saben. Un lanzamiento para este año, que sería el distribuidor de Montana, el DF 5000. Y las perspectivas para este año son muy buenas. El año pasado, como saben, tuvimos una feria un poco más flaca, por el motivo de la sequía, y seguida de vuelta con la helada, que llevó gran parte de nuestro maíz aquí en la región. Pero este año es un año que promete. Y venimos con toda fuerza para ofrecer tecnología, empregadas en la marca que representamos ya cuatro años. Y estamos bastante contentos, como citó mi amigo Ari, con la feria. Tuvimos bastantes visitas, tenemos buenas ventas, que ya nos dejan contentos en participar con un año bastante favorable para el agronegocio. Bien, Mauricio, bueno, me has comentado que en este momento, Centro Agrícola, para esta feria está lanzando un tractor también. Nosotros estamos con la línea ahora Puma, esta que pueden ver aquí atrás, que son modelos nuevos que vinieron para quedar con el sistema ahora de transmisión Full Power Shift, que substituye el modelo antiguo que sería de la línea Maxum, y la línea Magnum también, que son tractores de deporte mayor. En breve tendremos lanzamientos ahora para el segundo semestre, pero no tenemos números todavía ni modelos para pasar, porque en la feria que tuvo ahora en Brasil, en Ribeirão Preto, ya se exponieron las marcas. Estas estaremos trayendo a partir del segundo semestre. Bien, por otra parte, también presentando toda la línea de implementos. Sí, nosotros trabajamos con la línea de implementos. Antes, se me ató ahora con la marca Case, en plantadoras, verdad, y sembradoras. Trabajamos con la línea de pulverización con Case y con Montana. Y los demás implementos de la marca JF, Valdán, Simisa, y así por adelante, de las otras marcas que representamos. Bueno, finalizando, un mensaje al productor y realmente vemos las majestuosas cosechadoras también presentes aquí, y realmente un año de éxito, sin lugar a dudas. Sí, nosotros aprovechamos el espacio para invitar a las personas, y con esto agradecer a los que pasaron por nuestro stand, que estuvieron presentes, compartiendo con nosotros, y participando de los negocios. y decir que estamos aquí para atender bien y atender siempre. Muchas gracias.